Ya estamos en la feria de la muñeca de Améalto ¡Las carneras! ¡Miren esos cabros! ¡Estos! ¡Wow! ¡Concrito! ¿Caminamos acá por aquí y no volvemos? ¡Miren! A $150 Están bien, ¿eh? Este está en $100 A $150 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 $150 A $150 ¿Voll Together? No hay muñecas gigantes, pero ya está contigo, ¿sí? Como ves a la canción, así es aburrido. Estos son de otro tipo mío. Son tipo nenujo. Ay, yo voy a bajar más de bien.